Máines del Movimiento Ciudadano, hasta por cuatro minutos. Primero que nada, hacer un reconocimiento muy especial, además del minuto de silencio que ya se hizo en su memoria, al periodista Ricardo Rocha. El crimen de estado de aguas blancas nunca hubiera tenido un reconocimiento, una publicidad y consecuencias como las que tuvo la caída de un gobernador. Si no hubiera sido porque unos meses después, en febrero del 96, Ricardo Rocha transmitió un video no editado que documentó ese penoso crimen de estado. Y aprovecho eso para responderle que bueno que estén aquí los jóvenes de Michoacán para que vean cuál es el compromiso ideológico. Es una sinvergonzada por parte del compañero venir a hablar aquí de izquierda, de derecha, de centro, cuando ni Calderón en sus mejores sueños hubiera soñado con la militarización que le han aprobado al presidente López Obrador. Con tener un partido así de palero, así de entregado, al que se da el lujo de hacer declinar en una elección y ni siquiera los invita a la cena de la victoria. Invitó al dirigente de Morena, pero no a los dirigentes paleros. Invitó a sus corcholatas, pero no invitó a las de esos partidos. Y los ha hecho traicionarse y tener una falta de dignidad total, de ideología. Viene a presumir que el dólar está barato. Eso no le conviene al pueblo de México, como se lo han hecho creer. Y tiene que ver con una cosa. ¿Por qué está el dólar barato? Porque las tasas de interés en México son altísimas y en Estados Unidos bajísimas. El costo de que el dólar esté barato y que se le pregunte a cualquier economista progresista, a cualquier economista de los que estudiaron en la UNAM y que escribieron los documentos básicos de su partido, que no creo que haya leído, sabía que el compromiso con la macroeconomía era de los gobiernos de derecha y que los gobiernos progresistas tenían que tener en el centro a las personas. El costo del dólar barato son tasas de interés absurdas en crédito al consumo, en crédito hipotecario que paga la gente de México. Por supuesto que eso no le interesa. Es alguien que votó a favor de la cobranza delegada a los trabajadores de esa ley que el presidente de la República, después de que por paleros, fueron a votar a favor como levantadedos, como siempre lo hacen, el presidente dijo que ningún diputado consciente, cuando todos los de su coalición lo habían hecho, votaría a favor de esa ley. La prisión sin juicio. Criticaron a Calderón por el arraigo, pero la prisión sin juicio lo único que ha hecho es, sí, primero los pobres, pero a la cárcel, porque no tienen para el amparo, para la fianza. Y traicionaron la propuesta original de ley minera, que era muy buena, que qué bueno, que no se hayan reunido las firmas para impugnarla con todo y sus defectos, pero recibieron a la REA y a todos los mineros, a todos los industriales para quitarle los temas de agua, de concesiones que hacían falta. Y quiero hacer una excepción del tema de las encuestas que se ha dicho aquí. Reforma le atinó de manera espléndida al resultado de la elección. Reforma ha demostrado… Permítame, diputado, la interrupción. ¿Con qué objeto, diputada? Cecilia. Sonido en la escaña de la diputada Cecilia. Es solicitarle al diputado, si me permite, hacerle una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta de la diputada Cecilia Márquez? Un minuto para la pregunta, dos minutos para la respuesta. He escuchado su intervención en el inicio y ustedes se dicen muy coherentes y defensores de ciertas cosas y anticorrupción en otras y criticar el ejercicio del gobierno actual. ¿Por qué si son ustedes tan coherentes? Hay personas y familiares suyos que viven precisamente del presupuesto que ejerce el partido Morena. Tiene dos minutos para contestar, diputado, por favor. Sí, supongo que la diputada se refiere a una nota falsa que se publicó, primero por el gobierno de Peña Nieto en el 2018, que desmentí en ese momento. Por supuesto que yo fui fundador de la jornada en Zacatecas, de la jornada en Aguascalientes, y es un medio entregado a la publicidad oficial del gobierno del estado de Zacatecas, del gobierno de la República. Hace más de 11 años que me desvinculé de esa empresa, no tengo ninguna relación, ningún contrato, ni ningún familiar la tiene con esa empresa. Es de las cosas que lamento que hayan traicionado, porque quienes hoy están en el poder cantaban las canciones de Víctor Jara y de Violeta Parra y votan las reformas que le hubieran gustado al general Pinochet o al general Franco. Y por supuesto que nosotros nos alejamos. Tengo muchos años haciendo públicas mis declaraciones patrimoniales, mis declaraciones de interés, y por supuesto que además hemos asumido un alto costo político de entrar a un asunto de oposición. También iba a contestar, por supuesto, los ataques a los gobiernos de Nuevo León y de Jalisco. Y me refiero a los ataques de actores políticos, no a los de víctimas, no a los de familiares, de desaparecidos o víctimas de inseguridad. Para ellas, para ellos, todo el respeto, la crisis humanitaria que vive este país desde que inició la guerra es absolutamente deplorable. Pero cuando se intenta lucrar con temas dolorosos que son causados por políticas federales, por políticas federales en que incluso quien encabeza esa política ha sido víctima de espionaje por el propio ejército mexicano y se ha documentado, creo que no podemos permitirlo. Yo sé que la agenda de esos actores políticos es electoral. Les preocupa muchísimo la encuesta que se publicó precisamente de reforma, por eso hacía la distinción de las encuestas en Nuevo León, que pone a Movimiento Ciudadano muy por encima de los partidos tradicionales y del régimen en la elección del 2024 y la encuesta de reforma que se publicó. Permítame, diputado. Concluyó su tiempo de respuesta de la pregunta anterior. ¿Con qué objeto, senadora Kenia López Rabadán? Sí, el orador me permite una pregunta, el coordinador. ¿Acepta una pregunta, senador Álvarez Maínez, de la senadora Kenia López? Un minuto para la pregunta, dos minutos para la respuesta. Muchas gracias al coordinador y quiero decir públicamente a alguien a quien respeto y reconozco su trayectoria y su trabajo. Puede ser que la diputada está como muy preocupada por las notas que leyó, pero yo pregunto, diputado, ¿será que esta diputada no leyó sobre el cártel de Andy? ¿Será que esta diputada no leyó sobre los negocios de José Ramón? ¿Será que esta diputada no leyó de los privilegios que tiene la familia de López Obrador? ¿Será que esta diputada no reconoce la ilegalidad en la que se vive cuando uno de los hijos del presidente está nadando en una alberca gigante, está viendo un cine adentro de su casa, está viviendo en Houston, mientras en México los mexicanos morían por la pandemia? ¿Será entonces que esta diputada solamente habla con una terrible doble moral? Gracias. Dos minutos para contestar, diputado. Sí, es un tema que hemos señalado aquí. Miren, yo soy contemporáneo de esos jóvenes, de esos jóvenes a los que se ha hecho referencia, de los hijos del presidente, que por cierto hay que exceptuar, porque luego hay uno que es tremendamente congruente, honesto, de bajo perfil, se llama Gonzalo, que no se menciona mucho, qué bueno, porque no se lo merece, pero creo que vale la pena cuando se habla de los hijos del presidente decir no, no es una generalización. Soy contemporáneo en edad y los conozco, me los encuentro en la ciudad. Nunca podría tener… Y ellos, que yo recuerde, no han tenido un trabajo. Yo he trabajado desde hace muchos años, fui diputado local, fui regidor, ya es la segunda vez que soy diputado federal, fui secretario general de Movimiento Ciudadano, secretario de Organización. Y yo no me explico cómo ellos tienen una vida a la que yo ni por asomo, cómo son dueños de tantas cosas, cómo tienen camionetas blindadas, seguridad. Y creo que sí se extravió, sí creo que se extravió el movimiento y por supuesto que hay un doble estándar y por supuesto que hay unas ganas de enlodar la contienda del 24. Yo pienso que la contienda del 24 no se debe de tratar ni sobre ellos ni sobre otros familiares. Pienso que la contienda del 24 sí se debe de tratar de las visiones. Nunca he estado de acuerdo tampoco con esa frase que se dice de ambos lados de que hay dos visiones de país. En este país hay muchas visiones de país y hay muchas personas que están marginadas de esta discusión y que merecen tener una centralidad distinta y que merecen tener en la República. Pero decía en la encuesta precisamente de Jalisco, pues sale arriba 20 puntos el Movimiento Ciudadano en Jalisco, es el partido con más intención de voto y eso se explica por la aprobación que hay mayoritaria de los gobiernos, de los resultados, como se explica en el caso de Nuevo León. Por eso, además, se va a extender una ola naranja en todo el país, el crecimiento que está teniendo Movimiento Ciudadano en Campeche, donde se robaron la elección, en Sonora, en Colima, en Nayarit, en Baja California, en todo México vendrá un futuro promisorio con respeto a los derechos humanos y con las personas del centro y sus causas al frente. Por eso, nosotros estamos orgullosos de representar esa alternativa para México. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Informo que Movimiento Ciudadano tenía derecho a ocho minutos.